El pueblo hebreo Hay terremotos, peste y hambre y la ciencia aumentó Todo se cumplió de aquella promesía Que el Señor hablaba cuando le predicaba Que el Señor hablaba cuando le predicaba El reloj celestial marca ya la hora final Cristo ya viene, ya viene, ya viene Cristo ya viene, ya viene, ya viene En una nube blanca volverá Al escuchar la trompeta flinchada Al escuchar el son de la trompeta Que mi alma se la gloria conquista su vida Vamos hermanos a escuchar lo que Dios manda En la nube blanca, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Está llegando el tiempo del arrebatamiento Está llegando el tiempo del arrebatamiento Vamos a escuchar lo que Dios manda Vamos a escuchar lo que Dios manda Vamos a escuchar lo que Dios manda Al escuchar lo que Dios manda Al escuchar la trompeta final Al escuchar el son de la trompeta Mi alma en plena gloria Con Cristo su vida Amén 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 Amén